La experiencia de estar aquí arriba es impresionante, es la primera vez que estoy aquí y también el poder representar a mi equipo y al equipo de la ciudad en un inmueble tan importante, pues eso también es un orgullo para mí. El soccer aquí todavía no es tan importante como es el básquetbol o el béisbol, pero poco a poco estamos ganando terreno y eso es lo que tenemos que hacer, es forzarnos a conseguir cosas importantes y así poder entrar todavía más a la sociedad neoyorquina y, bueno, sobre todo poderla representar lo mejor posible. We love being a part of the community here and to get to take advantage of the iconic buildings and experiences that New York offers is really a wonderful thing. It really is fitting with us, the New York Red Bulls being New York's soccer team and we love having Rafa here and he's such a great representation of our club and in the world of soccer, it's a thrill. Algo que me va a quedar para el recuerdo, el cual pues es algo, como lo he dicho, algo importante para mí.